hoy en como se hace vamos a preparar coca de yanda esta receta es tradicional bazlenciana y es muy sencilla de hacer para ello necesitamos tres huevos grandes un limón levadura química necesitamos un yogur natural necesitamos azúcar y harina aceite para la masa para la parte exterior encima de la coca necesitamos azúcar y canela y lo que vamos a hacer es coger una coca de una bandeja de yanda que ahí es lo que dice de aluminio la forramos de papel vegetal y ahí pondremos nuestra coca vamos a hacer la receta lo que primero que hacemos yo he utilizado la máquina de amasar pero podéis hacerlo a mano yo en la máquina de amasar estoy poniendo los huevos para ahora batirlos bien con ella como he dicho lo podéis hacer a mano pero si tenéis máquina pues os evitáis bastante trabajo una vez están batidos vamos a añadir todo el azúcar que necesitamos para la masa como he dicho los ingredientes estarán al final con las cantidades precisas ahí tenéis el ponemos el azúcar y volvemos a ponerla a batir os recuerdo que para las masas de harina y azúcar he utilizado vasos de agua como medida cuando ya está batido el azúcar con los huevos añadimos el yogur natural lo ponemos todo bien y luego añadimos la ralladura del limón seguimos batiendo todo perfectamente una vez estamos introduciendo los ingredientes sin dejar de parar la máquina lo podemos ir haciendo y ahora lo que vamos a añadir es el aceite de oliva para ello hemos utilizado media medida de un vaso de agua una vez se ha emulsionado bien con los huevos vamos añadiendo poco a poco la harina para que no se nos haga brumos lo hacemos despacio y así se mezclará todo muy bien añadimos toda la harina que necesitamos y lo último que vamos a añadir es el sobre de levadura química y lo dejamos que se mezcle todo muy bien y una vez esté bien mezclada la masa lo que haremos será prepararla en la bandeja ya está bien mezclado esta masa ahora yo la bandeja que le he puesto con papel vegetal pues la llenamos volcamos ahí toda nuestra cantidad de masa de mezcla mejor dicho una vez ya lo hemos hecho y la extendimos bien vamos a poner el toque final es ponerle azúcar blanquilla por encima para que dé ese puntito al morder y como no pues canela para dar el gustito especial a la coca si no os gusta la canela pues simplemente la elimináis que no pasa nada pues solamente con azúcar el horno a 180 grados y lo metemos en el horno durante unos 30 minutos una vez ha transcurrido el tiempo mirad que coca más rica y ahí la tenemos para consumir los ingredientes y las cantidades os espero en próximos tutoriales